Soy Adrián García, Aguacil de Condado Harris. Los accidentes de tráfico son la causa número uno de muerte entre los adolescentes. Un accidente no solo destruye vidas inocentes, sino la de jóvenes, que por distracciones y falta de experiencia al volante, podrían terminar en la cárcel. Ponte el cinturón de seguridad, maneja con los ojos sobre la carretera, no en el celular. Y si tomas, no manejes. Mi hija es mi tesoro más valioso. Por el bien de todos, pon atención al manejar. ¡Gracias!